Hola gente de YouTube, espero que estén muy bien, el día de hoy estamos preparándonos para hacer la ciencia del parkour. El último, por ratabero, presenta. Hoy nos acompañará un señor que se llama Brian, que es el entrenador personal de acá de parkour de Cúcuta, Colombia. Entonces voy a intentar aprender todo lo que más se puede aplicándole la ciencia detrás de los movimientos de parkour. Zundas, la Rondof Mortal. Es una medialuna que al caer cierra sus pies y esta causa un gran impacto sobre la pedana. Y como esta pedana es resortada, entre más fuerte la golpees, más energía te va a devolver. Entonces es una pedana opresora. No mano, no lo es. Cuando sientes el impacto debes dejarte subir todo lo que puedas. Hay un momento donde la fuerza de la gravedad se iguala con la fuerza que golpeó la pedana ya que estaba disminuyendo llegando a un momento cero, donde la gravedad es nula. Y se conoce como movimiento angular hermano. Es cuando en ese momento el deportista aprovecha y sube las piernas para que esta misma cause la rotación. En tan solo un segundo te ves agrupar y desagrupar para que puedas caer nuevamente de pie. Si te haces bolita antes de tiempo caes de espalda. Si se hace bolita después de tiempo caes de cara. El siguiente movimiento le dije a Brian que lo hiciera es sencillo, fácil de hacer para poder imitarlo. Después de esa pérdida de dignidad le pedí que me cuidara el primer movimiento. Que realizar tres pasos hacia adelante, rebotar en la peana y causar el mismo mortal hacia atrás pero lo único es que este es hacia adelante mientras que vas caminando wey, wey mano. Y si me salió bendito sea mi dios. Dentro de estas ramas del mortal ahora se le ocurrió a este joven enseñármelo a hacer de lado. Este próximo les recomiendo que no lo hagan en casa porque yo no lo voy a volver a hacer. Llevo tres días escuajao. Solamente tendría que aprovechar el brazo para poder girar porque este al moverlo obliga al resto del cuerpo a seguirlo. Es más fácil decirlo en teoría. Y como si fuera poco lo intenté por segunda vez. Casi me sale. Casito. Ahora si viene lo bueno. Si deseas aprender a hacer parkour y te encuentras en Kubuta puedes comunicarte con el profe Almeida. Brian Almeida. Experto en el arte del desplazamiento. Como todo ejercicio que utiliza la base fundamental nuestro cuerpo debemos calentarlo. Siendo esta una disciplina. De saltos, escaladas, pasavallas. Tu cuerpo debes saber que va a recibir todos esos impactos. Por eso debes calentar articulaciones lo más posible. Y siendo este un deporte de gran posibilidad. De partirse de todo lo que se llama ciencia. Es necesario que si estás aprendiendo hasta ahora. Lo practiques sobre superficies que cause menos impactos en nuestro cuerpo. Y mientras vas logrando la superioridad de movimientos. Vas dejando a un lado el gimnasio y ya te diriges a lo que es posible. Las calles. Cada ciencia tiene su metodología. Cada deporte también lo tiene. Como lo básico y fundamental vemos un rollito hacia adelante que es tirarse como si fuera un piscinazo. Colocar las manos para que estas disminuyan el impacto. Colocar el cuello, la espalda y así poco a poco. Transformando la energía que llevabas para poder ponerse de pie. Como nuestro cuerpo humano no está acostumbrado naturalmente a estar en el aire. Entonces hay una pérdida completa del equilibrio. Así que existen movimientos anteriores a este. Para que vayas acostumbrándolo. Para que distinga que es arriba y que es abajo. Al puro condicionamiento de Skinner papá. El parkour tiene movimientos básicos fundamentales. Que no han cambiado de generación en de generación. Estos son algunos movimientos que puedes lograr si haces todo con determinación. A través de campo, la montaña o la ciudad. Señores, muchas gracias por visitarnos. Un saludo al profe Jesús. Que le quiere mucho y un saludo desde la comunidad Cúcuta Parkour. Para todas las personas que están viendo al profe. Chicos, ellos un saludo al profe. Un saludo al profe. Dale, dale, dale. Su, su, suscríbanse. Su, su, suscríbanse. Activa la campina. Dale me gusta. Comparte. Escribe qué deporte te gustaría que yo hiciera en el próximo video. Acá en los comentarios.